domingo primero de agosto 11 en punto de la mañana comienza el informativo número uno de todos los fines de semana al filo esta semana tendremos importantes informaciones recomendaciones y una entrevista de lujo que usted no se la puede perder y de esta forma iniciamos al filo el consejo nacional de la magistratura escoge y juramenta a los jueces titulares y suplentes del tribunal superior electoral director de la onda denuncia difamación en su contra por vídeo que muestra supuesta conversación con una empleada los teteos escenarios frecuentes de muertes y violencia en el país la alegría está de luto tras la muerte del reconocido merenguero johnny ventura el caballo mayor macarro ya niega contrato grado a grado sobre evaluaciones y vicios de construcción en la nueva victoria la cámara de diputados aprueba préstamos por más de 300 millones de dólares bien señores de regreso al filo al filo de esta semana una importante noticia también que nosotros lo vamos a hacer llegar a ustedes y que sobre todo en esta semana se eligieron los jueces eso estaba negociado los jueces del tribunal superior electoral para que el pueblo sepa quiénes son muy bien pero para conocerlo verdad para que no me puede decir que estos jueces estaban negociados cuando participaron en una vista pública es 174 de acuerdo contigo 174 participaron 174 lo pusieron de relajo no diga eso que lo pusieron que lo pusieron de tiempo no 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 participaron que en cierto mundo escuché esto en el presente participaron 90 abogados y 74 pasaron las pasaron para hacer entrevistas guau que dentro de esto el consejo nacional de la magistratura el presidente lo anunció el señor jose ignacio pascual camacho y no como suplente a juan cuevas repito el nombre juan alfredo lama dm no nos dice que dime quién es el presidente primero pero déjeme decirle al porque los electos son ignacio pascual pero macho así también tendrá como suplente a juan cuevas muy bien al frente también y que serán emergidas rosario donde rosa y su suplente será juan manuel gastando algo bienvenido y su sustituto será luz de tener quien el presidente bien fernando y fernando fernández cruz y su suplente será bien vos quien a francisco cabrera el presidente lo conozco el presidente mire quién es el presidente aquí el nombre del presidente ignacio pascual camacho hidalgo yo te hace dos semanas que yo estoy en un grupo de whatsapp y el buen amigo ruido de los santos lo es irresponsablemente aquí ruido de los santos de tres semanas que dijo que él iba a ser presidente y ese presidente que está ahí eso es un relajo señor la promesa nuestra hay tres jueces de carrera hay dos abogados y son personas apartidistas y que al igual que las otras elecciones que ha hecho este consejo nacional en la magistratura tanto para la suprema corte de justicia como para el tribunal constitucional les va a llevar tranquilidad y va a fortalecer la institucionalidad de la república dominicana de otra noticia también que fue de tendencia esta semana bueno aupada por las redes sociales fue un vídeo donde el famoso comediante y actor carraza verdad carraza carraza bueno hizo una interpretación con su equipo de trabajo de un de una joven que era acosada sexualmente por un jefe y por coincidencia de la vida eso coincidió casi en similitud con el nombre de una persona en una nómina y ciertas características de lo que se decía en el vídeo como el viaje y otras cosas coincidieron con el director de la onda pero un desmentido y ese desmentido aparentemente bueno no aparentemente era verdad y el tipo no tenía nada que ver con el asunto lo que más se comentó señores fue don rubén no rubén que estaba que se comparó con el director de la onda no y muchas personas y es verdad hicieron un prejuicio con ellos entonces don rubén estaba muy preocupado porque los medios de comunicación después que salió el vídeo eso era llamada y llamada y este señor estaba inocente pero para coincidencia de la vida es que el nombre de la jovencita también aparece a una similidad o sea una similitud eso no quiere decir que sea ella ahora y la moral de don rubén que se la paga miren yo aquí la moral de don rubén que se la paga por tal motivo cuando yo escuché el vídeo y fíjate que obviamente tú sabes félix nosotros difundimos mucho vídeo y cuando yo observé ese vídeo y el que se pone a observar ese vídeo detenidamente al final usted va a encontrar una palabra que dice compañía por tal motivo a mí no me daba ninguna razón para para decir que eso era un funcionario de este gobierno mira yo voy a decir algo ya bien en la república dominicana hay un ánimo un deseo una pasión de dar el golpe político digo el golpe mediático el golpe periodístico la primicia quien dio la primera ahora ahora el actor está preocupado entonces que el ministerio público lo va a también porque pero qué pasa qué pasa bien lo que pasa ese deseo de dar la primicia es verdad que las redes sociales han convertido el periodismo de un periodismo tradicional y un periodismo ciudadano donde el ciudadano valga la redundancia es un actor que participa de la noticia pero lo primero que tiene que hacer un buen periodista antes de emitir un juicio sobre cualquier tema es validar la fuente aquí no importa la fuente lo que importa es a quien tu mata y cuánto ya que hace daño quien fue que puso el nombre o sea nuestro nombre en el vídeo por eso depositamos una denuncia aquí en el palacio de justicia en la fiscalía para que se aclare que sea la justicia que claro todo eso es a su voz señor rubén la voz está aquí tú estás escuchando si es la mía la voz del vídeo no es mía conoce usted a esa persona no es cierto que ya trabaja allá en la situación señores continuamos con nuestro programa mire hay un tema o una jerga que se está utilizando que la utiliza y utiliza la juventud que llamados de teo eso es la fiesta clandestina donde casi en todo el país los fines de semana se realizan pero esto está sirviendo como como una una explosión de violencia para los jóvenes en los últimos tres meses señores 22 personas han muerto 22 seres humanos que pudieron estar con su familia ya no están en la república dominicana 24 heridos también y yo creo que las autoridades deben poner el carta en el asunto a esta situación no puede ser posible que esto jovencito que utilizan esta fiesta clandestina los que la utilizan es para violencia la utilizan para beber utilizan juca utilizan una música altísima que cuando que cuando se pone en un lugar esa música los vecinos o los ciudadanos de su lugar no pueden dormir es totalmente un caos es totalmente una violencia nosotros desde aquí señores o le hacemos el llamado para que las autoridades le presten atención porque la república dominicana no puede continuar con esta situación mira bueno si usted va a un barrio a cualquier barrio de la capital un fin de semana usted sabe que usted se va a encontrar con un teteo pero igualmente usted se va a encontrar con un texto en santiago igualmente usted se va a encontrar con un teteo en en puerto plata y en cualquier provincia posiblemente del país pero los teteo señores hay análisis y así están y así se te ha dicho son los primeros en el contagio y la contaminación del cob y las autoridades deben parar este asunto porque los fines de semana tenemos violencia música altísima y los ciudadanos no pueden vivir bajo esta situación mira no hay ninguna evidencia no hay ninguna evidencia científica que diga que el contagio se hacen los teteos porque es al aire libre pero no obstante a eso yo creo que la aglomeración pensé de personas ya es un inconveniente total de acuerdo con los teteos no estoy de acuerdo porque te voy a decir algo los teteos son como el tema de los puntos de droga vamos a ser sinceros pero bueno ahora el punto plata entonces entonces nosotros la sociedad castiga los puntos de droga usted escuchó cuántos muertos nosotros estamos reflejando ahí en los últimos meses 22 personas listen to me tú eres de puerto plata del centro del centro de puerto plata verdad cuantos lugares de teteo hay en puerto plata hay varios tú sabes a qué hora comienzan no eso no se sabe pero tú pero tú lo sabes no no lo sabe a bueno llega ya dile a la policía que ellos saben a qué hora se realiza pero la policía eso en mi pueblo no me lo diga a mí en mi pueblo en cambista yo no soy autoridad porque tú piensas que yo soy autoridad que decirle mire comandante de la provincia o del país hay que prestarle atención denúncelo pero la justicia pero la policía se va a realizar una fiesta clandestina mire posiblemente es que no sea un generador de violencia no son solamente las fiestas clandestinas los famosos teteos que vienen por una canción el molineo de este bello que era el tarreteo entonces cuidado se le clonan su tarjeta eso 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 ocurre a los ojos de las de las autoridades y saben dónde es pero no le importa y después que se arma el murmullo entonces si quieren venir pero que el papel de nosotros es decirle denunciarla para que las autoridades presten atención a esta situación no puede ser señores que los fines de semana estamos es como quien dice andando todo el mundo bajo una libertad incontrolable si te gustó este vídeo no olvides darle like al filo rd y activar las notificaciones recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como al filo rd nos puedes escribir al correo programa al filo arroba gmail.com y visita nuestra página triple www.alfilotv.com para mantenerte informado en van reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias por eso en 1979 nace el voluntariado van reservas que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables llevándoles dignidad y esperanza van reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos bien señores de regreso al filo con las informaciones que fueron noticias miren una noticia que conmovió a la república dominicana y al mundo fue que se apagó la alegría del merengue con la muerte de johnny ventura juan de dios ventura como su nombre como su nombre está estipulado en la cédula murió en la ciudad de santiago al conocerse la noticia que el merenguero uno de los merengueros más importantes porque ha tenido más con más trascendencia murió a causa de un infarto donde fue llevado a la clínica unión médica donde trataron de revivirlo reanimarlo por 45 minutos y la verdad que no pudieron salvarle la vida a ese popular merenguero johnny ventura lamentable señores lo que ha acontecido en la república dominicana por eso digo mira el país está llorando a ese gran artista a ese gran ciudadano una persona que por su trayectoria se conoció servicial luchador hombre de causa parte participando por diferentes partidos políticos del prd desde el moda y lo último era de la dirección política de la fuerza del pueblo johnny ventura le ha dejado un gran legado a la república dominicana y como dijo su hijo en su última intervención en la ciudad de santiago me siento orgulloso por mis padres y no solamente cada dominicano debe sentirse orgulloso por por el legado que dejó ese gran artista ese gran artista dominicano que trascendió trascendió a los afuera de la república dominicana mira la música no solamente en la república dominicana en el mundo del año 2019 el año 2020 y el año 2021 ha sido trágico para el mundo artístico hemos visto como grandes figuras del arte del espectáculo se han ido principalmente con el cob y en este caso johnny ventura si bien es cierto que no fue no tuvo una muerte por cob y pero no es menos cierto que es probable muy probable que fruto de haber tenido cob y haberse debilitado de gran manera pues un hombre que se mantuvo siempre con una gran energía redujo todo eso y es muy probable también que las escuelas del cove hayan jugado también un papel preponderante para para este ataque al miocardio que fue que es como se señaló ya por los médicos la la citación clínica o el señalamiento clínico así finalmente pero vemos otros grandes artistas también que se han ido no solamente de la república dominicana el año pasado murió vitor vitor si este mismo año también murió este cantautor mexicano mexicano ya se me ve el nombre ahora dos muertes a mí me ha impactado y la primera era una amiga de johnny ventura armando media celia cruz a principio de año murió ni ventura a mí me ha impactado al pueblo dominicano armando manzanero pero también en el 2019 20 murió chiquitete murió también bueno somos el número de artistas que han fallecido en los dos últimos años que que el mundo del arte del arte y el espectáculo está en llanto como estamos hoy con la muerte de johnny ventura en la república dominicana el vecino está borracho bueno otra noticia también que fue tendencia esta semana fue esa famosa entrevista que le concedió el ministro macarrulla al periodista uchi logra y su equipo de trabajo y ahí surgió pues la noticia de que macarrulla se desvinculaba de un contrato grado a grado con la procuraduría general de la república en la sazón de llanalan y que también dijo a su voz que la nueva victoria no había sido sobrevaluada no entendí que tú entendiste bien sobre todo tú lo sabes no 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 yo digo no entendí tú lo da la expresión de te voy a decir la expresión de que te voy a decir por qué digo no entendí porque ya ganan tiene 18 meses en la cotilla y una de las pruebas número uno más contundente es una supuesta sobrevaluación de la cárcel de la victoria mucho más o de la nueva victoria al caso ya no pero 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 no te vaya por el tema preponderante es la sobrevaluación de las cárceles el gobierno de danilo medina se daban muchas no yo te pregunto te pregunto evaluada un momento y una pregunta que yo le quiero dejar si el gobierno de danilo medina se dan muchas obras sobrevaluadas bueno vamos a llamar marchena yo tengo el número marchena para que lo llame el vocero de danilo marchen marchena si macarrulla dice que no sobrevaluaron obras que ha pasado entonces yo quiero saber no entiendo no pero ahí se puede del caso y mira o sea pudo ser ahí que ahora se quiera politizar pero eso pasó por un concurso pero no pasó por la ley 340-00 yo voy a hacer una pregunta yo no pasó por la ley 340-6 yo voy a hacer una pregunta entonces es una pregunta simple y llanamente que se haga un hito en una auditoría entonces a esa hora ahora pero no me chaqué mi pregunta no pero también es más que tú quieres conducir a un público tú no quieres conducir la pregunta no te lo voy a decir a ti lo que te quieras tú quieres conducir ese público a escucharte lo que tú quieres dejar dicho es claro que para eso que estamos para informar a la población como comunicadores mi pregunta es la siguiente porque la procuraduría general de la república citó e involucró una persona por un contrato de 30 millones de pesos y no citó y procuró a una persona por 1.200 millones de pesos en el mismo caso de ya galán hasta ahora nosotros y es bueno aclarar no hemos sido investigados no nos han llamado a una investigación no pero es que no ha llegado a esa no no está bien pero yo lo expliqué al principio no pero era medida de coerción pero yo lo quiero reiterar no hemos sido llamados nuestra empresa que públicamente nos acusaron de que fue un contrato agrado agrado nos acusaron de que hay sobrevaluación falso que hay vicio de construcción falso que construimos sobre terrenos no adecuados eso no es nuestra decisión nosotros fuimos un concurso que los términos y dijo fuimos aunque yo no estoy involucrado en en la empresa pero si yo avalo todo lo que hicieron lo que gestiona la empresa bueno otra noticia welcome como te gusta más que te digan welcome o bienvenido como tú me llamaba al principio como era bueno otra noticia que también fue tendencia esta semana fue a razón del miércoles jueves pasado la aprobación de unos 139 millones de dólares en préstamos que acompañado de unos 13 mil millones de dólares que ha tomado el gobierno de abinader en 11 meses es la cantidad más alta de toda la historia 73 por ciento del pib como deuda insostenible en español la mamá de 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 la mamá al revés los hijos de los hijos de los hijos de los hijos suyos pero una pregunta dígame cuál es la pregunta esto está sucediendo en la república dominicana o solamente digo está sucediendo en la república dominicana o hay otro país el endeudamiento bueno el endeudamiento depende mucho del accionar del gobierno de cómo el gobierno de su política económica o por hoy hoy está preguntando si está claro que estamos en el aire la política de mes y señores miren no es por no es por jactancia no es por decir miren el problema del prm no es si lo hacen bien o lo hacen mal es que no saben manejar la economía lo hicieron más en el 78 con la economía la desbarataron lo hicieron mal en el 82 tuvieron una poblada porque no tenía hambre quebraron 45 bancos en el 2003 y ahora en medio de una pandemia han tenido una política errática económica y eso que tiene una política monetaria por un tipo que sabe llevar la política monetaria no saben gobernar se hace difícil cuando diputados de una región entienden que este proyecto va en la dirección del desarrollo provincial y regional nosotros votar al contrario sin embargo estamos solicitando que se cuide los procedimientos que se nos dé a nosotros la quiesencia para ver exactamente las bondades del mismo este préstamo de manzanillo también nosotros queremos ser coherente con nuestro discurso y apoyarlo ahora bien en cuanto a los otros préstamos ahí están las actas nosotros no hemos votado por tres de los cinco préstamos que se han conocido aquí si te gustó este vídeo no olvides darle like al filo rd y activar las notificaciones recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como al filo rd nos puedes escribir al correo programa al filo arroba gmail punto com y visita nuestra página www.alfilotv.com para mantenerte informado yo estoy alto ya quiero que quiero que quiten el toque de queda poder salir a la calle a cualquier hora janguear comer un chino el único que falta por vacunarse en el barrio ya está bueno todos estamos cansados que quiten el toque de queda depende de nosotros si no nos vacunamos no lo van a quitar porque nos vemos vacúnense ustedes porque yo no puede ver la música interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda porque falta una sola persona por vacunarse en verdad lo que yo estaba diciendo que yo me voy a ir a vacunar ayuda al país a abrir negocios empleos abrazos vacúnate refuérzate ya preocupante el nivel de endeudamiento que lleva el gobierno de luis sabir a ver en 11 meses de ejercicio gubernamental el gobierno dominicano ha tomado más de 11 mil millones de dólares en préstamos esta semana fue aprobado en congreso nacional un préstamo por 139 millones de dólares para continuar la ola de préstamos que hemos tenido esto ha provocado que el nivel de deuda del pib se incrementará de alrededor de un 45 a 50 por ciento que fue encontrado al 2020 al asumir luisa viradera el gobierno a llevarlo a un 73 por ciento del pib comprometiendo los ingresos del estado es el nivel de endeudamiento que lleva la república dominicana no se va a detener en un lugar adecuado porque cuando los países se han deudado tanto esa deuda termina contrayendo la economía esa deuda termina complicando la salca del estado y no se puede hacer absolutamente nada no se puede hacer una obra no se puede hacer ningún tipo de aporte no se puede hacer ningún tipo de reparación porque de cada 100 pesos que los dominicanos producimos 73 se van a ir para pago de deuda la república dominicana su buque de lanza durante unos 15 años o los últimos 20 años ha sido tener una economía sana robusta y beligerante podríamos decirlo frente a otros países de latinoamérica que nos dieron el liderazgo de la economía por muchos años ojalá que el gobierno dominicano pueda repensar la política que lleva en cuanto al endeudamiento tanto interno como externo porque al ritmo que vamos no vamos a llegar a un puerto seguro mire en esta semana concluyó el año escolar para las escuelas públicas y los colegios privados para alguno no ha sido exitoso pero para otro ha sido exitoso el ministro de la educación lo ha catalogado como complicado pero victorioso la república dominicana se embarcó en una aventura que según el ministro de educación salió exitoso exitosa porque en la época de pandemia en el año 2020 el año pasado la república dominicana estaba sumergida en pandemia todo lo que se hablaba era cómo salvar o cómo evitar el contagio de kobe 19 entonces surgieron varias corrientes con respecto al inicio del año escolar una corriente decía que los niños no podían asistir a clases porque alguna cantidad sobre todo lo que pasaba de ciertas ciertos de ciertos años a partir de los 10 años no podían porque se podían contagiar y además no existía para ese momento lo que llama un protocolo de bioseguridad el ministerio de educación se embarcó primero en conocer todos los detalles en todos los detalles cómo prepararon un cómo preparar un protocolo de bioseguridad junto al mini al ministerio de salud pública o al gabinete de salud quiénes son los vitoriosos de esta aventura exitosa el ministerio de educación los padres y los profesores quienes se embarcaron en esta aventura que podría ser catalogarse o podría catalogarse como exitosa si te gustó este vídeo no olvides darle like al filo rd y activar las notificaciones recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como al filo rd los puedes escribir al correo programa al filo arroba gmail.com y visita nuestra página www.alfilotv.com para mantenerte informado atención si tienes más de 18 años ya puedes vacunarte contra el cobit 19 que estás esperando contamos contigo ya te toca vacuna t amigos de al filo ya estamos aquí en el set de las entrevistas tenemos con nosotros en el día de hoy un buen amigo quien tenía una entrevista pendiente en este programa ya hace varios años pero por fin ya lo tenemos con nosotros el buen amigo nelson espinal déjame ver si lo digo bien especialista en negociación asociado al del m y t y de alba tú me corrigen eso falta lo más importante cuál es lo más importante amigo de la jaga eso es la verdad eso bienvenido al filo domingo 11 de la mañana toque de queda esperando esta entrevista contigo gracias un gran placer estar con ustedes en el día de hoy y de verdad pero poder conversar varios temas de interés nacional e internacional que probablemente ustedes salirán por ahí también sin eso tú aunque tú eres un analista político que puedes versar en muchos temas pero tú tienes una especialidad que en la república dominicana en el mundo te ha valido gran respeto que es el tema de la negociación recientemente acabamos de ver un caso o un tranque político porque pasó a ser jurídico a ser político con la decisión del tribunal superior administrativo al darle la calidad del partido mayoritario a la fuerza del pueblo y otros partidos políticos y el pld tenía una posición de que de contraria aunque luego cedió yo me gustaría ver desde el punto de vista de la negociación como tuviste este caso jurídico que pasó a ser un caso político y que tú crees que intervino para que el pld cambiara de decisión buena un buen punto mira la esa decisión provoca tiene efectos inmediatos y a corto plazo interesante y que le da a la fuerza del pueblo capacidad para maniobrar para gestionar su crecimiento con más holgura económica eso es evidente que el pld no quería que un desprendimiento de ellos desprendimiento de su partido se fortaleciera eso por lógica no pero al venir la decisión del tribunal en una primera decisión en una primera vamos llamarle en una primera reacción ellos deciden o afirman que iban a apelar la decisión pero qué pasó la decisión no vino sola hacia la fuerza del pueblo vino acompañada del prd que al menos en las elecciones pasadas fue acompañó fue aliado al partido de la liberación dominicana y en particular al grupo de danilo medina por lo que la apelación significaba un golpe también para un aliado entonces creo que la decisión más racional del punto de vista político no dije jurídico que no estamos analizando el tema jurídico pero más racional del punto de vista político del pld fue evitar eso yo no voy a apelar aunque tenga según ellos razones legales porque va a afectar un aliado político y de esa forma no sacrificó a mi aliado que en corto y mediano plazo los aliados para el 2024 van a ser determinante en el en el proceso electoral o otro cliente otro punto nelson sería que ellos someterán la sometieran a casación y en casación tuvieran una reversa también ahí y luego después de ahí fueran al tribunal constitucional y también tuvieran una reversa no sería que ellos pensaron de esa forma fíjate perder perder en un tribunal para conseguir una decisión para intentar conseguir una decisión yo no lo veo ser negativo como abogado te lo digo o sea en los tribunales como la política como las ortamías electorales se gana y se pierde el querer te lo respondo de esta forma el querer lucir bien en un proceso judicial como tú lo expresa no creo que sea una decisión de peso político creo que no creo que creo que que si perdían tanto en casación como el tribunal constitucional aunque no iban a lucir bien como bien expresa es verdad eso no tiene tanto peso político en las decisiones finales y si y si fue eso y perdóname si fue esa la decisión si fuese ese razonamiento que tú expresa y que y que tiene mucha validez porque a veces la gente piensa de esa forma si fue esa es la causa por la cual no elevar a un recurso creo que fue una expresión torpe porque fue sólo producir bien sólo producir bien y el lucir bien en política es irrelevante sobre todo a tres años de un proceso electoral hay un fenómeno hay un fenómeno en latinoamérica y en el mundo que es muy conocido internacionalmente por ustedes los analistas y es el llamado es el llamado la offer verdad o la judicialización de la política existe un movimiento partidario desde el pld desde la sociedad civil y otros actores que están señalando que la política en la república dominicana se ha ido judicializando y señalan que en los países donde ha ocurrido este hecho como perú como brasil como como ecuador el país en vez de avanzar retrocede me gustaría ver tu análisis sobre este tema en particular mira yo quiero decir tres cosas este país se movilizó a partir de enero del 2017 con la llamada marcha verde que no fue un movimiento sino había una campaña en la cual requería con mucha justicia con mucha legitimidad que hubiera transparencia que no viene impunidad y eliminar lo más posible la corrupción hay que decirlo con propiedad el tema de la corrupción lamentablemente se puede de bruces se salió de las manos en los últimos gobiernos del partido de la liberación mexicana tanto a partir del 2006 en adelante hasta el 2016 que entregaron tuvieron muchas luces en otras cosas esa actitud quiero decirlo ahora esa actitud anti pelvista como el mal mayor de la república dominicana es absurda fueron muchas luces sus gobiernos muchas reformas muchas cosas positivas pero el tema de la corrupción el tema de la impunidad fue una materia en que ese partido se quemó sus gobiernos todos entonces la sociedad dominicana estaba necesitada le urgía una verdadera reforma una verdadera institucionalización y transparencia de los procesos judiciales una verdadera verdadero sistema de consecuencias ahora bien como digo lo uno digo lo otro loafer en república dominicana república dominicana si existió de verdad en el año 86 en adelante con los gobiernos con el gobierno del doctor balaguer y los lunes se sentaba el doctor balaguer a las nueve de la noche con un funcionario de turno a hablar de las supuestas o reales acciones de corrupción de un gobierno anterior y en aquel entonces ahí están los libros y está la historia con un juez que fuera una persona que no flexa el poder llevó al patíbulo a un expresidente sin debido proceso sin real y efectivamente nosotros conocer la verdad a profundidad de los hechos tercer punto que quiero decir creo que la república dominicana merece un verdadero estado de un verdadero régimen de consecuencias con debido proceso sin tanto show mediático sin tanta algarabía mediática y recuerden señores por favor como fue que se llevaron como fue que se tomaron presos los inculpados los presuntos inculpados del caso de pez se han dado claro que sí un peligro claro que sí película por dios que es eso cuando cuando yo soy un hijo de un ex procurador general de la república y la forma de manejar esas cosas es venga con su abogado y ya es realmente mensaje que usted se quedaba y llegaban a las 10 de la mañana y a las 11 y media estaba la orden y el individuo no tenía que pasar por este drama familiar por este drama por esta situación que lo que hace es por eso dar pero una pregunta a propósito de tu señalamiento sobre la justicia y sobre la sobre la el requerimiento de no impunidad podemos hablar hoy en la república dominicana de un ministerio público independiente con los mismos actores que están en el ministerio público desde hace 25 años porque lo único nuevo en el ministerio público es es miriam germán después todos son los mismos podemos hablar de un ministerio público independiente entonces mira voy a conectarlo con lo primero que dije una de las virtudes del gobierno del pld fue precisamente la carrera judicial del ministerio público si tiene son los mismos actores y qué bueno que son los sean los mismos el mismo ministerio público pero si la cabeza es que dirige la cabeza es la que deciden y no es lo mismo decidir con doña miriam germán que con un procurador anterior entonces si hay yo te lo voy a poner de esta forma hay vocación de independencia que hay errores que hay que posiblemente haya exceso no lo dudo no lo puedo dudar pero por favor jamás es un ministerio público en un flexo jamás es un ministerio público hincado a las decisiones del poder político yo personalmente no lo veo así nelson al cuestionamiento sobre todo de un sector de la sociedad que los encartados del proceso de los tanto en el caso de odebrecht como los nuevos casos el caso pulpo el caso medusa bueno vamos a hablar de océano dicen que la gran mayoría tienen presupuesto obtienen presupuesto tienen garantía para presentarse al juez y variarle la medida de cohesión que alguna vez el ministerio público es excesivo que tú tienes que decir respecto a esto repíteme la pregunta en qué sentido excesivo aquí aquí hay un número que se conoce las medidas tú te refieres la medida 18 por el mundo todo el mundo para cárcel 18 18 18 18 explícame eso desde el punto de vista como abogado yo creo que yo creo que hay un exceso desde mi punto de vista sí porque a ver con impedimento de salida o arresto domiciliario tú puedes perfectamente contribuir a el debido proceso y a la profundidad y a que el individuo no se escape porque no es llevárselo preso señores no es que el individuo pero que creo que se demostró en el caso de víctor díaz rúa en el caso de rondón corre todo lo por eso lo digo a sus tribunales están asistiendo a sus tribunales con un impedimento de salida y con arresto domiciliario tú perfectamente puede llevar pero es que ahí venimos es la inmadurez de la sociedad dominicana inmadurez política de acción dominicana que estamos pasando de una necesidad esencial que por eso nos movilizamos a partir de enero del 2017 por la necesidad de transparencia de no impunidad y estamos pasando de la delante de la de un set de un de un estadio de dejar hacer a un estadio de régimen de consecuencia en ese camino esa solicitud de esa y esas y esas y esas y esas decisiones de los jueces la considero excesiva claro que la consiguen eso no es necesario no es necesario que usted dure 18 meses preso en lo que se conoce su caso claro que eso en eso cualquier parte del mundo lo que hemos visto hemos visto bueno ya tenemos otras jurisprudencia en latinoamérica y también en europa referente a la delante delante por favor una cosa es la judicialización de la política y otra cosa es la politización de los casos judiciales no podemos confundir una cosa con la otra la judicialización de la política es uno de los errores que que se comete en américa latina y gran parte del mundo que es la incapacidad de los actores políticos de negociar de concertar de dialogar de asumir consecuencias a lo interno de un partido y o en los procesos públicos de una nación que entonces esa incapacidad de diálogo de negociación de los actores políticos lo lleva a irse a los tribunales a buscar una solución al favor de uno o de ese es el típico error que comete mucho la clase política y eso es en esencia una judicialización de la política hay otras variantes que por razones de tiempo no la vamos a explicar y la politización de la justicia es cuando como ahora que todo el análisis de un proceso judicial lo hacemos en base a los intereses políticos propios por ejemplo si tú eres un partido llamado PLD todo lo que hace doña Miriam Germán está malo si tú eres un partido llamado PRM todo lo que hace doña Miriam es bueno y no se trata de hacer lo positivo que está haciendo esta señora y este ministerio público que es mucho verlo exponerlo y entender entender que si tiene matices políticos porque se trata de casos de gran relevancia nacional y que por supuesto los análisis políticos corresponden corresponden se corresponden se corresponden con la realidad que está haciendo en los viéndose en los tribunales estos casos se está llevando con el debido proceso desde mi punto de vista sí bastante creo pero repito como digo lo uno debo decir lo otro yo en el caso en esto en el caso particular de este señor de Jean Alain yo lo hubiera puesto 18 meses con arresto domiciliario y en su casa en su casa y impedimento de salida eso fue un error de este señor inaceptable que quererse burlar de un ministerio público el cual él anteriormente presidió eso la verdad fue la máxima autoridad eso fue un error no sé quién le aconsejó o cómo no lo aconsejaron a quien hiciera eso eso fue un grave error Nelson 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 y la selectividad de los casos de corrupción ¿Cómo tú crees? Bueno te voy a responder de inmediato Si queremos ver Independencia judicial en los mares Tenemos que ver independencia judicial en la selva ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, lo que pasa es que Está claro Lógicamente le lleva a uno mucho a pensar Nelson, ya para concluir con este tema Quiero decir que todos los gobiernos anteriores deben ser conocidos en los casos judiciales Sí, claro que sí, porque inclusive en los mismos casos que se ven hoy en la justicia y en los medios de comunicación del propio gobierno se ve que no se llevan como el mismo caso de Jean Alain que hay otros actores que son parte del gobierno pero no se tocan entonces es selectiva la justicia Vamos por partes, yo no puedo decir que no se tocan porque el caso no ha concluido Yo sí creo que Eso no cae engancho Exacto Tú no cae engancho Nelson Cuando esto avance ahí sabremos si no se tocaron Pero mientras tanto hay una investigación abierta Y así como habrá un Odebrecht 2.0 Es posible que haya un Medusa 0.13 Nelson, como tú eres un gran negociador ¿Qué sucede con la República Dominicana y Haití que casi no se concluyen los temas? Siempre un tema de negociación Siempre casi se deja por mitad ¿Cuál es la razón? Hay muchas razones Pero la más evidente y palpable en este momento Es la ausencia de autoridades permanentes, legítimas, constitucionales Que sirvan de interlocutor al gobierno de la República Dominicana Había una mesa bastante exitosa entre Cancillería Manejada por la Cancillería Dominicana y el gobierno de Haití Esa mesa había trabajado varios temas El tema Había interlocutores con el tema del masacre Había interlocutores con temas migratorios Había interlocutores con temas ecológicos Pero cada cierto tiempo Como viven de crisis en crisis Es difícil continuar las políticas de Estado Con un gobierno Con una situación tan precaria Como la que vivir el Mano Polo de Haití Sí, bueno, la verdad es que Nelson Comenzar contigo siempre es sumamente interesante Pero también por un tema de tiempo Tanto, bueno, más tú que nosotros Tenemos que despedirnos Pero no nos gustaría Nelson Despedirnos de ti Sin que tú nos hagas un pequeño comentario Sobre el panorama internacional Y el liderazgo de Estados Unidos en la región Que hemos visto como China A través de Podríamos decir un plan marcha al moderno Pero con la vacuna Ha logrado hacer acercamiento Con Latinoamérica entero Y otras partes del mundo Y Estados Unidos Lógicamente como que Se ha quedado un poco rezagado Y ha perdido espacio En el liderazgo del mundo ¿Cómo tú ves? Ya de manera resumida esta situación Mira, yo les decía uno de mis artículos Que los pro-Trump no se estaban dando cuenta Que el Trumpismo Estaba permitiendo el avance de China En América Latina Por una serie de políticas De alianzas De negociaciones Y de rompimiento de negociaciones Que hizo Trump Permitió que China avanzara E hiciera relaciones directas con Europa Que hiciera relaciones directas Con gran parte del mundo occidental Y permitiera de esa forma Que Estados Unidos perdiera terreno O sea, la cantidad de poder Que perdió Estados Unidos En los cuatro años de Trump Es incalculable Es extraordinaria Es inmensa La gente no se lo imagina La capacidad ¿Por qué? Porque el autarquismo El nacionalismo en exceso El aislamiento en exceso De los gobiernos de Donald Trump Del gobierno de Donald Trump Provocó Permitió Que China Que hace sus planes A largo plazo A mil años Avanzara más rápidamente Ante ese aislamiento Viene Joe Biden Y de inmediato Vuelve a la escena internacional Se retoma la OTAN Se retoma Con sus alianzas con Europa Retoma sus vínculos Con gran parte del mundo Y empieza a retomar Poco a poco Con Latinoamérica Es por eso Que podemos ver En estos momentos Que la Como tú bien dijiste La diplomacia de las vacunas Que tuvo un efecto Un resultado exitoso Para China Estados Unidos Está en la obligación Hoy de acelerar el paso Ya vimos como Recientemente Se firmó un acuerdo Con nuestro país Por 251 millones de dólares Poniéndose las pilas Para acelerar el camino Porque Como te dije anteriormente Los cuatro años de Trump Contrario a lo que opinan Los amigos míos nacionalistas Fueron más negativos De lo que ellos mismos Se imaginan Muchas gracias Nelson Excelente Nelson Muchas gracias Y en política Perdóname Y en política No existen espacios vacíos Alguien lo llena Y eso China Avanzó Gracias Nelson Por tu importante entrevista Si te gustó este video No olvides darle like Al Filo RD Y activar las notificaciones Recuerda seguirnos en todas Nuestras redes sociales En Facebook, YouTube e Instagram Como Al Filo RD Nos puedes escribir al correo Programa www.alfilo.gmail.com Y visita nuestra página www.alfilotv.com Para mantenerte informado Atención Si tienes más de 18 años Ya puedes vacunarte contra el COVID-19 ¿Qué estás esperando? Contamos contigo Ya te toca Vacunate Amigos televidentes Muchas gracias Por quedarse con nosotros Durante toda una hora Hemos llegado a la parte Al final del programa Pero esperamos Como siempre Como nos acompañó este domingo Que el próximo domingo A las 11 en punto Ya usted se siente A esperar otra entrega De su programa Al Filo Hasta la próxima Hasta el próximo domingo ¡Gracias!